En la época, para un joven de Stratford que no hubiera ido nunca a Londres, probablemente era la ciudad de los prodigios. Lo que hay en esta maleta es algo que asociamos muy bien con una de las más famosas escenas de Shakespeare, que es cuando interpela a Jorick, que en cierta manera es cuando se interpela a sí mismo. Él se encuentra inopinadamente con la calavera de una persona que a él le hizo reír mucho. Shakespeare es un dramaturgo, entonces a lo mejor está pensando en que algún día alguien desenterrará su calavera y dirá, Shakespeare, lo que me he reído yo con este hombre. Es una persona a la que yo entiendo que le ha quedado pequeño el pueblo, pero claro, no hay que pensar en un chaval, es un señor hecho y derecho que ya se ha casado y tiene hijos. Entonces es un señor que se casa con 18 años, podemos pensar que tarda uno, dos o tres años en irse a Londres. Sin duda hay una motivación intelectual. Muy probablemente él en el pueblo, una persona como Shakespeare, un pueblo, dos mil habitantes, ¿con quién hablaba? ¿Con quién podría hablar de cosas que a él le interesaran y le tocaran el alma? ¿Cómo pide el empleo por primera vez? ¿Ante quién se presenta? Eso es lo que nos gustaría saber y eso es lo que no sabemos. Lo que sí sabemos es el después, y el después es que en efecto él tuvo que ser una persona que tuvo su reconocimiento por parte de la sociedad literaria, después también por parte de la sociedad. En el siglo XVI y XVII probablemente si no escribías un poema épico no eras nadie. A ver, he de envejecer antes que pueda otra vez contemplar a mi Romeo. Digamos, tiene talento en las tres áreas que son esenciales en el teatro, que es actor, él es actor, es dramaturgo, él escribe las obras y es productor, es decir, él dirige dos compañías sucesivamente y él es el director. ¡Suscríbete al canal!